En el mundo existen países pequeños, otros medianos y algunos que llegan a tener extensiones geográficas inmensas que se pueden contar por millones de kilómetros cuadrados. La extensión de estos países le ha permitido poder tener influencia a nivel económico y político, no solo en sus respectivos continentes donde se ubican sino también en todo el mundo. Vale recordar que tener una ventaja territorial tiene importancia como poder acceder a una mayor cantidad de recursos naturales como son el petróleo y el gas. Hoy en Política y Curiosidades en 4D veremos cuáles son los 8 países más extensos del mundo. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que puedas estar pendiente a todo el contenido que iremos subiendo día a día. En el puesto número 8 encontramos Argentina, el país con más extensión geográfica de habla hispana, llegando alrededor de los 2.7 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Su capital es Buenos Aires y limita con países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil. Número 7 La India es uno de los países más poblados del mundo pero también uno de los más extensos. Tiene una extensión geográfica alrededor de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. De la India podemos decir que la densidad poblacional es de 411 personas por kilómetro cuadrado. Número 6 Aunque Oceanía es uno de los continentes más pequeños que existe en el conglomerado de naciones que lo conforman, se encuentran países como Australia. El cual tiene una extensión de 7.6 millones de kilómetros cuadrados. Al contrario de lo que muchos creen, la capital de Australia es Canberra y no Sydney. Número 5 Brasil es el país más potente en materia económica de América Latina, pero casualmente el más extenso de la región. Cuenta con una extensión geográfica total de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Tiene frontera con países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Colombia. Número 4 China es el cuarto país que más sobresale en el mundo por su extensión geográfica, pero también es el país más poblado del mundo con casi 1.400 millones de personas. La extensión total de China es de unos 9.5 millones de kilómetros cuadrados. Además de ser una de las principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos tiene la tercera extensión geográfica más grande del planeta con aproximadamente 9.7 millones de kilómetros cuadrados. Limita con países como Canadá y México. Número 2 Canadá es un país con amplios recursos petroleros y una de las economías más sobresalientes del mundo. Sin embargo, también se destaca por su amplia extensión geográfica que llega alrededor de los 9.9 millones de kilómetros cuadrados. Número 1 En el primer lugar de la lista tenemos a Rusia. Aunque antiguamente perteneció a la URSS, la cual se desintegró, Rusia sigue siendo el país más extenso del mundo. Tiene una extensión geográfica que llega alrededor de los 17.7 millones de kilómetros cuadrados, ocupando una parte importante del continente asiático y del globo terráqueo. Hasta que hemos llegado con el video de hoy, déjame en un comentario desde que país estás viendo el video y para ti cual es el país más poderoso de los que hemos mencionado. Sin nada más, nos vemos hasta el próximo video.